¿Qué pasa con Camila? Camila tuvo acceso a más cosas que el común de los colombianos y eso lo hizo ¿por qué? porque tuvo la posibilidad de hacerse famosa a través de las redes era una persona que utilizaba los medios de comunicación y lo oyeron y tuvo la fortuna de que pudiera hacerlo no le pasa a la mayoría de los colombianos ese tipo de cosas que la EPS entiendo que se demoró un poco en responder y también entiendo que ella al acudir al MD Anderson tuvo como una luz de esperanza y eso un poco también aquí hacer un llamado hacia los médicos que sean más humanos en el trato con los pacientes seguramente ella sintió desde allá que tenía una luz de esperanza y por eso presionaba para que su tratamiento fuera afuera que si desde un primer momento Camila hubiera podido acceder a lo que tenía derecho por decir algo a un comité técnico científico con oportunidad y de esa manera ella hubiera tenido con la oportunidad el tratamiento si hubieran evitado muchas de las complicaciones que sucedieron en este caso los recursos del sistema son limitados desafortunadamente el tratamiento que Camila estaba exigiendo era un tratamiento que perfectamente se podía hacer acá en Colombia entonces en ese sentido creemos que los ciudadanos también deben conocer hasta dónde van y entender un poco la limitación de los recursos del sistema estamos viendo demoras constantes en las autorizaciones especialmente algo que sorprende que es que Caprecon, la misma Capital Salud, que entre comillas el Estado tendría que tener algún manejo a través de la Superintendencia de Salud para proteger los derechos de los pacientes están en constante violación a los derechos de nuestros pacientes estamos viendo que hay autorizaciones que se demoran más de 20-30 días en un paciente con cáncer esto pues no es benéfico para su salud vemos el deterioro en la salud en la medida en que los tratamientos no tienen continuidad y en cáncer un tratamiento tiene que tener continuidad pues es un llamado a que respetemos esa ley estatutaria que firmó el presidente que efectivamente los ciudadanos tengamos acceso a la salud que la salud sea un derecho fundamental y que no tengamos que recurrir a herramientas legales como la tutela para hacer valer ese derecho